Bueno, vámonos, vámonos con esta nota de que es la principal para hablar de Daniel Bisoño y de Raquel Vigorra y como un santero sale a dar unas declaraciones que hacen que los medios exploten. Santero acusa a Raquel Vigorra de querer dañar a Daniel Bisoño. Su misión es acabar con él. Así dice uno de los titulares en los diferentes medios de comunicación. En un par de días se van a cumplir dos meses de que Daniel fue internado. Recordemos que este proceso, esta vez que fue al hospital, fue durísimo. Prácticamente creíamos que no iba a salir de ahí. Y bueno, ahora hay un video de un santero. Ahora fue Jesús Levi, vidente, quien aseguró en una entrevista para algunos medios de comunicación que una mujer del medio con quien él tuvo muchos problemas, supuestamente le está haciendo un trabajo de brujería con el que busca acabar con él. El tema de Daniel Bisoño es un tema un poquito delicado, un poquito fuerte. Lo que se alcanza a ver espiritualmente, energéticamente, es que su mami dio la vida por él. A su mamá no le tocaba morir, señaló el santero. Añadió, él tiene un trabajo muy fuerte hecho, un trabajo espiritual, cuya misión es acabar con él. Lo que tiene que hacer son cosas de religión, cosas espirituales para poderse salvar. Porque después de esto viene otro ataque un tanto fuerte para él. Aunque cuando los medios cuestionaron a este vidente respecto a quién podría estar realizando dichos trabajos, el vidente mencionó. Se ve que el ataque viene de una mujer del medio por la cual él tuvo muchos problemas. Añadió que se trata de un trabajo de santería, un trabajo negativo, una magia negra, y es para terminar con la vida de Daniel Bisoño, quien hace poquito estuvo intubado. Daniel tiene conflicto con varias personas que él no sabe qué hay detrás de esas personas. Por eso les digo que no hay que estar peleando con cualquiera. Raquel, refiriéndose a Raquel Vigorra, sí tiene que ver con esto, está involucrada en esto, y aparte más personas del medio, fue lo que dijo el santero. Y, bueno, hay que recordar, para los que tal vez no lo sepan, pues Daniel Bisoño y Raquel eran muy amigos, trabajaron mucho tiempo juntos, eran compadres, son compadres, el compadrasgo no se anuló, pero sí la amistad y la relación. Y cuando Daniel estaba en proceso de divorcio, Daniel aseguró que quien filtraba la información a la revista TV Notas era su comadre y amiga, Raquel Vigorra. De ahí viene el pleito que hoy dicen ha desencadenado un posible trabajo, que por eso está dañada la salud de Daniel Bisoño. Todo esto que dice el santero, yo ya lo había escuchado como en fragmentos noticiosos o de noticias, de reportajes en la televisión, como que juntó todo, ¿no? De que la mamá vino por él, de que está peleado con Raquel, de que a lo mejor él hizo toda una predicción. Creo que por ahí va la cosa. Pues sí, realmente, como dices, esos datos de una u otra manera ya se han dicho, muchos de ellos son dichos en las redes sociales, son dichos en las mesas donde nos encanta hablar de chisme, etcétera, ¿no? Pero de ahí a que esto sea realidad, pues obviamente falta mucho para comprobar que en realidad se le está intentando dañar en ese sentido a Daniel Bisoño. También creo yo que podría haber la posibilidad de muchos malos hábitos durante muchos años también, ¿por qué no? O sea, que la salud se fracturó con el paso del tiempo. Y acuérdate que veíamos a un Daniel Bisoño siempre luchando, haciendo hasta lo imposible, tomando cosas, pastillas o cosas para adelgazar, él mismo lo llegó a revelar. Entonces también como que no 100% puede ser que de la nada surgió esto. Según lo que también yo he visto a veces algunos médicos analizando el caso de Daniel, pues es muy probable que esto sea por sus malos hábitos. Pues es que lo manejan como si la gente no se enfermara, ¿no? Como si todo es por algún... Imagínate los seguros, los hospitales que están llenos de enfermos. Ni modo que toda la gente que esté enferma o que hemos estado enfermos en alguna vez, estemos embrujados o que nos hayan hecho un trabajo, pues. Mira, te voy a poner un ejemplo. Estaba escuchando el podcast de Aislinn Reves con Alessandra Rosaldo, ¿no? Y entonces Alessandra Rosaldo empieza a decir, oye, pues yo tenía muchos problemas de salud y todo. Le llegó la menopausia y entonces ella dice, llevaba muchos años descuidada. Fíjate, Alessandra, que yo siempre la he visto con un cuerpo increíble, pero dice que llevaba muchos años descuidada en muchas cosas. Entre las cosas que se descuidó es que consumía una copa o más, una copa de vino o más, todos los días, supuestamente porque lo recomiendan para la salud. Pero en el caso de Alessandra, le hacía un daño y la hinchaba. Ella lleva meses sin consumir el alcohol y se ve deshinchada. Es decir, cómo a pesar de que la veíamos siempre con muy buen cuerpo, al final de cuentas su salud no estaba bien. Y también, por ejemplo, Angélica Vale, que acaba de bajar en un año y cacho 25 kilos, y ella explica que la bajada fue porque sus hormonas no estaban bien, porque bla, 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 porque empezó a hacer otro tipo de alimentación, otro tipo de dieta. Imagínate, entonces, como dices tú, entonces la gente que se enferma, todo el mundo estaría embrujado, ¿no? También es muy probable. O sea, Daniel llegó a una edad en la que a lo mejor empezó a cobrarle factura en el consumo del alcohol y otras cosas, tal vez, su mala alimentación, etcétera. Así es. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en eso? Porque se me hace también una cacería de brujas, también, y se me hace muy irresponsable culpar a Raquel Vigorra de todo, como si, entonces, Daniel, todo en la vida lo ha hecho perfecto, se ha alimentado perfecto, ha tenido una vida súper sana, una vida súper cool, y entonces, Raquel Vigorra eres una bruja. O sea, a mí se me hace muy irresponsable hacerlo así. ¿O no? Así es, definitivamente. Y, bueno, tenemos encuesta, ¿crees que la Vigorra es la culpable de lo que le pasa a Bisogna precisamente a la bruja del cuento, como la quieren poner? El 78% dice que no, 22% dice que sí, casi 3,000 votos. ¡Guau! Muchas gracias a todos los que votaron en este momento por la encuesta, y en este momento nos vamos a la segunda transmisión del día. A ver, hay dos maneras de irse a la segunda transmisión, o más bien tres maneras. A los de YouTube, puede ser a través del cuadrito que les va a aparecer ahorita, Reproducir Ahora. Si no les aparece el cuadrito, en la descripción del video está el link, ¿ok? Para que se vayan a la segunda transmisión, o busquen el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. O bien, a los de Facebook, simplemente hagan refresh, vuelvan a entrar a la página, y nos vemos en segundos. ¡Vamos!